¡Suscríbete al canal! Sin embargo, esta lista trajo algunas polémicas más que justificadas, sobre todo en el eje del ataque, donde se dejó fuera a Santiago Jiménez, a Diego Lainez, que son los dos jugadores que más han razonado estos últimos días. Y pues bueno, de esto vamos a platicar primeramente. Primero, me gustaría comentar que la palabra jerarquía es un término del cual se suele utilizar mucho para justificar la convocatoria o no de determinados jugadores o de determinado jugador. En este caso, me parece que la jerarquía no es suficiente para justificar la convocatoria de un futbolista como Raúl Alonso Jiménez, que claro, es un muy buen delantero, pero que desde que sufrió la lesión en los Wolves allá en Inglaterra, no volvió a ser el mismo. Y estos últimos dos meses ha estado prácticamente sin actividad. Lo mismo que Rogelio Funes Mori, que este semestre tuvo muy muy poca actividad debido a una lesión. Aún así, con esta falta de ritmo, estando fuera totalmente del nivel que les conocemos, el Tata Martino decide llevarlos a la Copa del Mundo. No sé si como una especie de gratificación, una especie de respeto, de homenaje a su carrera, porque de otra forma la verdad es que no lo logro entender. Santiago Jiménez había sido, o es mejor dicho, el delantero mexicano más productivo y que mejor ha jugado en este último año. En Cruz Azul, y tanto así que se va al Feyenoord de Holanda, donde está haciendo las cosas muy muy bien, está haciendo goles, tiene 21 años y sin duda es la promesa en el ataque mexicano. Me parece que es totalmente injustificado, ya que la jerarquía, como ya les comenté, es algo que muchas veces se malemplea, sobre todo aquí en México, ¿no? Podemos hablar de jerarquía en selecciones como Chile, bicampeona de América, como esta Francia en 2018, que es una generación que viene a conseguir cosas importantes. La de Brasil, obviamente, podemos hablar también de Alemania en el 2014, ahí podemos hablar de jerarquía, de una generación de seleccionados con jerarquía. Esta generación de México viene de perder la Nations League contra Estados Unidos y la Copa Oro contra el mismo rival. Entonces yo no sé qué han logrado o a qué jerarquía se refieren. ¿Son buenos jugadores? Claro que lo son, pero para jugar en la selección nacional de México hace falta más que ser un jugador importante en tu equipo para que seas considerado como el titular, a lo que opino yo. Y no estoy meritando las carreras de ninguno de ambos futbolistas, simplemente no están en nivel y no están en el momento para una Copa del Mundo. Y eso nos puede pesar, porque en la alta competencia, en una competencia como el Mundial, tan exigente, donde te enfrentas de tú a tú a los mejores del mundo, necesitas jugadores que respondan, que estén en los momentos de presión, que hayan tenido actividad recientemente y que conozcan de esa clase de escenarios. Ahí es donde por esa parte yo justifico llevar jugadores con experiencia. Lo Andrés Guardado todavía lo puedo considerar porque él es un líder, él sí es un referente dentro de la selección mexicana por su trayectoria, por lo que ha logrado en Europa. Y yo creo que por ese lado está bien que vaya, para que sea ese jugador de experiencia que orienta a los más jóvenes que los vaya llevando. Hablando de juventud, también es necesario comentar que la selección mexicana es la segunda selección con mayor promedio de edad de las 32 selecciones que están en el Mundial, solo por detrás de la de Irán. Esto a mí me deja ver muy claramente que el Tata Martino solamente está pensando en el presente, en que su ciclo se acaba terminando posiblemente este Mundial y deja volando, deja colgando lo que viene para la selección mexicana para el siguiente entrenador. Él se quita la bolita, yo después del Mundial me voy y que el que venga se preocupe. Me parece que así no son las cosas. A él se le trae para desarrollar el fútbol mexicano en teoría y su convocatoria a pensar todo lo contrario. Dejando fuera a Severo, que viene siendo el mejor portero de México, no de ahorita, no del torneo pasado. Tiene año y medio siendo el mejor portero del país, no es llamado, llevan a Cota, a Talavera y a Ochoa. En el eje del ataque también ya comentamos, quizá lo de Diego Lainez se puede justificar un poquito más. Diego no ha estado bien en el Braga, desde el Betis ha tenido pocas oportunidades. Digo, el Betis es un equipo donde no hay muchas chances, es un equipo que requiere resultados, que siempre está peleando y no te da como ese margen de error que quizá otros equipos más formativos si te dan, como el caso del Ajax, por ejemplo, donde están Jorge Sánchez y Edson Álvarez. En el Braga, Diego tampoco ha encontrado la continuidad que ha querido y ahí, por esa parte, yo entiendo quizá que no le hayan convocado y hayan preferido llevar a Orbelín Pineda, un jugador consolidado, probado. Ya tuvo experiencia en México, en Cruz Azul, tuvo experiencia en Europa, en el Celta. Ahorita está en la Liga de Grecia, que si bien no es una liga top ni mucho menos, ha tenido actividad y está en ritmo. Después de ver los partidos contra Irak y sobre todo contra Suecia, a mí me acaba claro que esta selección no genera llegadas y va a sufrir mucho de medio campo hacia el frente. El Chucky no es acá en selección el mismo que ha sido en el Nápoles, ese jugador desequilibrante con cambio de ritmo. Acá en selección le cuesta un poquito más. Además que contra Suecia, por ejemplo, lo vimos a perfil cambiado y se veía que le costaba ese desbordar por afuera, a mandar el servicio. Y por el otro lado, Alexis Vega, que me parece es un jugador interesante, un jugador que tiene esa chispa. No estoy diciendo que sea el que nos va a resolver las cosas en el Mundial, ni mucho menos, pero sí Alexis Vega tiene destellos desequilibrantes, destellos importantes que nos mostró contra Suecia y que quizá pueda ser por ahí la llave para abrir el cerrojo de las defensas de las selecciones rivales. En el eje del ataque está Henry Martin, está ahí los que ya comentamos, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, que no terminan de convencer. Para mí es un ataque chato. Y en la defensa, bueno, Suecia no se exhibió, a México le cuesta muchísimo defender el balón parado y además son desatenciones defensivas muy puntuales, sobre todo el primer gol de los suecos. Es una desatención muy puntual donde el futbolista entra totalmente solo, los centrales no se dan cuenta, el lateral tampoco, y es una desatención que en un partido a Copa del Mundo no te lo van a perdonar. Para mí esta selección mexicana es una selección endeble, es una selección que no da muchas ilusiones, no da muchas esperanzas y para mí no les va a alcanzar para llegar a ese famoso quinto partido, ni mucho menos. Yo soy Itado Aguirre, como ya saben, si les gustó este video les pido por favor que lo compartan, que se suscriban, que le den me gusta, que activen las campanitas de notificaciones y que me comenten aquí abajo qué les pareció, qué esperan de México en esta Copa del Mundo y qué opinan de la convocatoria. Yo los estaré viendo en la próxima entrega. Hasta la próxima.